No podemos vivir más en nuestros países, porque ahí la mentalidad es así. Y aquí, pues, yo pienso que estamos enamorados de España, especialmente de Marbella. Porque Marbella no sé si es España, pero de Andalucía, digamos de Andalucía, sí. Los dos estamos enamorados. Yo tengo un hijo español, casi español. Estaba yo casado con un español, Luis Ortiz, que tiene a propósito mucha familia aquí en Sevilla, muchos amigos. Yo también. Y yo sí me siento alemana, por supuesto. Pienso en alemán, actúo muchas veces en alemán, que eso está mal o bien. Pero me siento muy a casa, me siento muy a gusto aquí en España, en Andalucía. Y me siento muy bien entre los andaluces. Me encuentro muy bien. Esta entrevista iba por muy buenos derroteros. Yo ahora, en confianza, le voy a hacer una pregunta a Gunila que puede parecer que sea indiscreta. Pero ya vais a comprobar inmediatamente que no. En razón a la confianza. Yo conozco a su marido antes que ella. Es decir, a Luis Ortiz lo conozco antes. Un poquito antes. Y entonces yo te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Cómo has conseguido retenerlo tanto tiempo? Ay, eso es secreto mío. Es que no puedo decírtelo. Porque Luis tenía su... Sí, lo tenía. Luis tenía su peligro. Sí, lo tiene, lo tiene todavía. Y lo tiene todavía. Claro que sí. Pero es una persona... Eso no ha cambiado. Sí, es una persona encantadora, eso no cabe duda. Y un gran conquistador. Y muy guapo. Anda. Anda. Y yo pienso que las fiestas es un poco exagerado. Porque tienes que darte cuenta que en Marbella, por supuesto, salimos mucho en julio-agusto. Que son los dos meses de verano que todo el mundo, además, sale en fiestas o por todos los sitios. Me parece totalmente normal. Que justamente las fiestas salen en las revistas de Corazones, eso es normal porque esto interesa. Lo que hacemos, vía yo, llevando al niño al colegio, eso no sale porque no interesa para nada. ¿Comprendes? Sean Connery ha hecho unas declaraciones terriblemente machistas. Hasta su mujer ha respondido. ¿Es así en la vida real, un machista tan tremendo como las declaraciones últimas que ha hecho? Él es escocés, ¿no? Sí. Ah, no tiene nada que ver con los españoles. Son distintos. ¿Y eso es buena respuesta o mala respuesta? Buena. Bueno. Yo siempre contesto muy bien. Digo yo una cosa. ¿Y a las princesas siempre le tiran los tejos nada más que príncipes o condes? ¿O algún pobre también le tira los tejos alguna vez? Seguro. Más que una vez. Pues, ¿con quién me he casado yo? Bueno, perdón, la mejor respuesta. Me ha dejado absolutamente callado. Pues, es así. Sí, sí. Claro que sí. Por cierto, ¿Marbella es realmente, continúa siendo Marbella lo que era? ¿O Marbella está un poquito más down, más bajo? No, más alto creo. Es mucho mejor ahora, ¿no? Sí. Ha bajado, había bajado con los socialistas muchísimo. Y el momento cuando ha llegado Gil, Jesús Gil, nuestro alcalde, ha subido enormemente. Ha hecho un labor impresionante para Marbella y espero que siga así. Marbella está montando poco a poco porque tenemos una recesión mundial, no solamente en Europa. Y, por supuesto, la gente ahora tiene mucho miedo de invertir dinero. Pero poco a poco estamos notando, como gracias a Jesús Gil, porque me había, se ha quedado precioso, la gente está volviendo, comprando casas, que me pasa hoy que no puedo hablar, comprando casas y invirtiendo dinero.